¡Hola amigos Santos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Santiago Wander contra Rangers de Talca. Ahí viene Rangers. Mala partida de Santiago Wander. Hay que estar vivito en este partido. Necesitamos los tres puntos. Necesitamos salir del fondo. Estamos muy complicados. Y nada, los dejo golpeados y siguen golpeando en este video de reacción. Un partido muy importante de Santiago Wander en Talca. Voy a recordar que entramos en el mes de agosto, el mes de aniversario de Santiago Wander. Este año Santiago Wander cumple 130 años. Así que desde ya, mis saludos y un abrazo. Un fuerte abrazo a toda la gente de Santiago Wander que en este mes estamos de aniversario. Un fuerte abrazo a Wanderinos. El chiste Herrera. Oh, que hizo Herrera ahí. Mala salida. Mala salida Herrera. ¡Pégale! Tiene buena zurda. ¡Uh! La primera de Wander. Era colazo. Dale Paolo. Oh, que era buena. Que buena arremetida de Paolo. Pero sin duda el hombre más peligroso de Santiago Wander. Llega ahí con el último aliento. Pero no llegó ningún jugador Wanderino que se ponga en la era chica. Buena plaza. Buena plaza. Atrás. 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 Que era buena. Pero atrás siempre. Que buena jugada de plaza. Otra de Wander. Ah, que buena. Ah, que buena. Dale Español. Uh, que taco puso de nuevo otra. 15 minutos. Santiago Wander. Sin duda estamos más cerca. Ahí con mayor aproximación. Que rangers de tal. Casi. A Wander siempre le pasa lo mismo. Que en la puntada final. No tiene claridad. Ah, nos quedamos sin audio. ¿Qué pasó? TNT Sport. Si quedó. TNT Sport. Pero no pasó nada. Ahí viene la contra él. Ah, Muñoz. Ah, Muñoz. Le vega. Pero arriba del travesaño. TNT Sport. Ah, que buena Alvarado. Se tiene fe. Se tiene confianza. Ponga de magia. Que buena Alvarado. Carlos Muñoz. Golazo. Golazo. Y Carlos Muñoz. Pero lo que hizo Alvarado desde su área. Desde su área. Arrancó desde atrás. Nadie salió. Y ahí Carlos Muñoz para pegarle ese balón. Ahí. Nadie va a ser el portero de rangers de Talca. Se hace justicia en el fiscal de Talca. Santiago Wander lo gana 1-0. Merecido. Ha sido mucho mejor Santiago Wander. Que Ranger. Así que. Vamos. Vamos. Hay que seguir arretando. No tirarse para atrás. Hay que seguir buscando más goles. Ahí Alvarado la que se manda. Ahí el bote yo creo que complica al portero de Ranger. Pero. Santiago Wander ha sido mucho mejor que Ranger. Merecido este 1-0. Vamos por más cabros. Dale Muñoz. Uh. Le pegó las manos. Le pegó las manos. Le pegó las manos. Ese tiro por buena recuperación de Castillo. Era el 2-0 de Wander. Wander. No. 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 Lo salvamos. Pero nuevamente. Los problemas defensivos de Wander. De un tiro de esquina. No hacen un contragolpe rápido. Y ahí Wander la. Eh. Trató recuperarla. Prontamente. Pero siempre mal parado. En esa. En esa contra. Es que Wander tiene que tener cuidado. Sobre todo ahí. Quedó solo. Nos salvamos. Penal. Weón. De aonde. Weón. Tiene Wander controlado el partido. Con buenas acciones. Y hacemos ese penal. Regalamos. 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 Como regalamos a Cagá Penal. Weón. Corral. Weón. Mucho mejor Wander. Weón. Regalamos ese penal. Weón. Como regalamos los goles. Weón. No. Quedó solo. Weón. No. Pero. Estamos viviendo el mismo partido que vivimos en Playam. Chava. Estamos dando mucha licencia en el medio campo. Entra muy fácil. Ahí se no es por Miranda. Ahora es el 2-1 de Ranger. Pero. El medio campo de Wander le falta quite. Le falta quite. El medio campo de Wander. Dale Carlos. Ah. Plaza. Oh. La que te perdiste en Muñoz. Weón. La que te perdiste en Muñoz. Ah. De nuevo. De nuevo un tiro a esquina quedamos mal parados. Weón. Alfredo Ábaros. Alfredo. Se va a sacar el duende. Alfredo. Sácalá. Pero nuevamente de un tiro a esquina quedamos mal parados. Weón. Aturro. Balón del pajarito. El 30. Viene Valdez. La catapulta. El centro con magia. Cada besazo no le llega. Amilivia. GOLAZO. Jajajajaja. Jajajaja. El rubio Amilivia. Jajaja. Galazooo. Jajaja. Jajaja. Pero fue un golazo de Santiago Wander. En los minutos 86. ¿Dónde entró ese balón? El hombre que ingresó en el segundo tiempo por el reemplazo de Pablo Guajardo. Tiro de esquina. Santiago Wander 2. Ranger de Talca 1. Ahí le queda el balón. No sé si rebota alguien en el calcio. ¿Dónde cae ese balón ahí? Bolazo ahí donde quedó. Oh, increíble. Hay que poner, hay que poner, hay que poner. Por lo menos 2, 3, 5 minutos más tenemos. Hay que poner, hay que ponerle. Bueno. Oh, porque nunca podíamos terminar otros partidos tranquilos. En cara se pida, en cara. Uh, que cerca pasó. Bien, güeyón. Por fin, güeyón. Bien, güeyón. Un trabajado triunfo, esa cosa con Teo Wander. En Talca, el primer tiempo todo para Wander. Ahí el penal, creo que lo reganamos. Está haciendo un buen partido. Por ahí, tiene un buen aventaje. Después el penal. Y ya en el segundo tiempo, un partido que fue de más a menos. Ahí Rangue nos complicó un poco los 15, 20 minutos. Ahí Ponce también hizo, yo creo que hizo un buen cambio. Meter a Espinoza y sacar a Herrera. Ahí nos afirmamos la parte defensiva. Y ahí también, con el cambio de Aminilla, el hombre que hizo el gol en el segundo tiempo, el 2 a 1. Nos pudimos llevar el triunfo. Pero fue un trabajado partido, un apretado partido. Porque se estaba sucediendo. Pero, importante sacar estos tres triunfos de visita. Así que nada, contento. Este triunfo que nos da Santiago Wander. Sobre todo que está muy complicado en la parte del fondo de la tabla. Y también para la gente de Talca que fue a acompañar al equipo. Merecido para ellos. Un aplauso. Ir un día lunes, un partido de ocho y media. ¿Cierto? Ir a ver a tu chico fuera de la región. Así que, un aplauso para ellos. Y que tengan un buen retorno. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de reacción. Nos estamos viendo. Ojalá, si os quiere, el domingo en Playa Ancha. Vamos Wander.